Bueno, para finalizar tenemos el Cidrata. We're going to have Cidrata just as the last contestant in this video. Y básicamente, oh, sí, escucharon que sale el gas. Es como, saben, como un sparkling Italian soda, más o menos. Y yo creo que también tiene Dummy Lock, porque no sé cómo abrirla. Se tendrá como que romper esto. A lo mejor es como con destapador, ¿no? Como si fuera cerveza. Ay, no, mantas. Les digo que uno sale del rancho y no más, no. No la hace en la ciudad, en la ciudad, mantá. Donde se ve con mucho respeto, obviamente. Déjenme ver cuento con qué lo voy a abrir. Así que vamos predecir. Todas las ganancias. Los ganancias de ganancias.